Hola, buenas tardes. Va a dar comienzo el acto de clausura del séptimo máster del Máster de Psicología del Deporte y del Ejercicio y a la vez inauguración del octavo máster. Para este acto tenemos con nosotros, por una parte, está la vicedecana del colegio, mi tienda Esteve, que es la persona que lleva a todo el ámbito de formación y que va a dirigir un poquito el acto. Está también con nosotros Enrique Cantón, ya lo conocéis. Enrique Cantón es el coordinador a nivel de la Comunidad Valenciana y también a nivel del Consejo de todo el ámbito de deporte y la verdad es que es un luchador nato en la defensa de los intereses de los psicólogos que trabajan en el ámbito de deporte. De hecho, hace poquito hemos logrado meter a los psicólogos en toda la normativa de formación, que en todo caso lo comentamos. Y también va a estar con nosotros el profesor Pedro Enrique García López Almeida, también conocido de todos, buen amigo, y que luego ya Enrique lo presentará. Y también, pues, estoy quien les habla, pues, Paco Santolalla, que, como sabéis, soy el presidente del Colegio Federal de Psicólogos. Bien, voy a pasar la palabra a Vicenta Esteve para que lleves el acto cuando quieras. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un acto muy breve, porque creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar al profesor Almeida. Y vamos a estar en la mesa al principio, os vamos a acompañar durante todo este acto de entrega de insignias y luego el decano y yo nos ausentaremos porque tenemos una reunión ya que teníamos previamente establecida. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer entrega de certificación de prácticas a las entidades deportivas que han colaborado en las prácticas del alumnado. La verdad es que este año estoy contenta. Espero que las personas que vaya a nombrar estén aquí, porque hacen mucho esfuerzo de aceptar a nuestros alumnos y luego en este acto, pues, casi siempre tienen cosas que hacer y a veces no vienen. Este año tengo entendido que iban a venir cuatro asociaciones que han recibido alumnos nuestros del máster. Entonces, yo quiero públicamente agradecer a estas entidades, quiero agradecer a estas entidades el apoyo que dan primero al colegio y después, evidentemente, a la psicología y, sobre todo, la psicología del deporte. Entonces, si os parece, el decano va a entregar la certificación. Yo voy a nombrar a estas entidades y, por favor, se hagan presente aquí en la mesa para poder recoger el diploma. Francisco Luis Adey Carrasco, director deportivo del Club Básquet Chóvez de Almacena. Eduardo Morelló Tomás, coordinador del Deporte de Psicología del Villarreal Club de Fútbol. Recoge en nombre de Antonio Torrente Sánchez, responsable de Recursos Humanos. Arturo Navarro Bondía. ¿Ha venido? No, 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 no. ¿Y Iván Salazar Chan? Tampoco, bueno, es de Arturo Navarro Bondía, es gerente y director de competiciones de la Federación de Triatlón de Valencia, lo cual, pues, aquí le agradecemos el que haya recibido a nuestros alumnos. Y después Iván Salazar Chan, director de Taino Spain, Sociedad Limitada, que también agradecemos mucho el que haya recibido a nuestros alumnos y les haya dado permiso para estar en su casa. Entonces, si os parece, vamos a pasar a la entrega y de las distinciones y de las insignias de los alumnos que han terminado el máster de la séptima edición del Máster de Deporte del Colegio Vital de Psicólogos. Les vamos a llamar, estáis por orden, vais a ir saliendo uno a uno. Tomás Carrillo Sabalete. No ha venido, vaya. Se pierde una insignia preciosa, eh. Pablo Canzalilla Carrión, vaya. Alberto Cervera Fenolloso. María Josefa Cutillas Lozano. Borja Franganillo O'Rico. José Luis Gandía Martínez. José Luis Gandía Martínez. Carlos Inza Pascual. Ana Sofía Martín Martínez. Gracias. Sandra Onda Orgán. Leticia Pérez Salas. Gracias. Pablo Santos Cubeich. Ha dejado un asiento libre ahí. Daniel Serrano Sánchez. Susana Taipe Nassimba. Omar Rubén Tormo. Bueno, hemos finalizado la entrega de insignias. Me voy a permitir que nuestro decano no lo ha dicho, lo voy a decir yo. Él ha dicho que tenéis una insignia muy bonita. Pues yo os quiero decir que tenéis la insignia de ser especialistas en psicología deportiva del Colegio Oficial de Psicólogos. Tiene un color determinado. Veréis que tiene un color. Cada insignia tiene un color. ¿Qué color tiene la vuestra? Azul. Azul. Bueno. Pues ese color es el vuestro de la psicología deportiva. A donde vayáis, pues espero que vayáis muy orgullosos por tener esa insignia y que os la pongáis en los momentos más importantes de vuestra vida profesional. Antes de terminar y pasarle otra vez la palabra al decano para unas palabras, quería comentaros una cosa. Por no interrumpir ahora y levantarnos, cuando terminemos el acto, termine la conferencia del profesor Almeida, nosotros vendremos y nos haremos una foto con vosotros de familia. Por favor, no os vayáis para también hacerla con los compañeros que vengan después. Entonces, una vez finalizado el acto, haremos la foto de familia y pasaremos a tomar una copa de cava. Y ahora... Que lo sepáis. Que hemos podido resolver una serie de, digamos, de conflictos que había en otras áreas, sobre todo el ámbito de clínica y salud, que por fin, ya creo que ya lo hemos cerrado. Pero deporte va a ser para nosotros un área muy importante de desarrollo. Porque creo, sinceramente, que a nivel del consejo, sabéis que estoy como presidente del consejo, se pueda hacer una labor de depresión para que en poco tiempo los psicólogos de deportes realmente estemos donde tenemos que estar. Es decir, estemos trabajando, contratados y defendiendo lo que es la psicología del deporte como tal. Entonces, daros la enhorabuena por la formación que habéis recibido. Daros la enhorabuena a las personas que entréis al nuevo máster y que sepáis que, bueno, estamos ya en la octava, en la actual edición y realmente se puede decir que el máster está completamente, está completamente reconocido y, de hecho, el Colegio de Andalucía Oriental nos está pidiendo de alguna manera poder hacer una formación conjunta. O sea, que en ese sentido, daros nuevamente la enhorabuena. Y no dudéis que vamos a trabajar todo lo posible para que la figura del psicólogo deportivo esté donde tiene que estar. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Ahora, Vicente y yo nos vamos a adelantar. Un segundo. Acaba de venir Pablo. Vamos a hacerle el honor, ¿no? A ver, y el otro señor, él también es de... ¿Enrique? Viene a ver. Vale. Pues entonces, Pablo Santos Kuwait. Bueno, estaba comentando que la vicepresidenta y yo nos vamos a adelantar, vamos a estar aquí al lado, para que no se escapéis ninguno, y luego hacemos la fotografía y le voy a pasar la palabra a Enrique para que presente al profesor Almida y espero realmente que os guste la intervención. El profesor Almida y yo estuvimos hace ahora seis meses, ¿no? Creo que seis meses o así estuvimos en Portugal los dos hablando. Y ahora es que yo creo que es un representante de lo que es los psicólogos durante... En la mente de la psicología se puede llegar a trabajar. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias. Bueno, pues, si os parece, vamos a continuar. Aunque antes la verdad es que me gustaría agradecer la presencia, lógicamente, de los que venís a por el diploma y a por la insignia, aunque también y especialmente a quienes estáis también acompañándonos en este acto. Con una mención especial a las entidades, porque realmente son las que yo creo que acaban por darle la mitad o más de sentido al máster que estamos haciendo. Y es conseguir que la formación no sea solo una formación de capacidad para, sino luego también el poderla implementar en un contexto real, en el cual esperamos que cada vez haya más gente trabajando y trabajando y trabajando en serio. Así que muchísimas gracias por la colaboración y por estar aquí. Anticipo también algo que se ha publicitado en la página de la división, ya sabéis, el que esté colegiado o colegiada, apuntaros a la división. Porque, como comentaba el decano presidente del consejo, y esto es muy reciente, se ha aprobado el acreditar la especialidad de psicología del deporte, muy, muy recientemente. Y en cuanto podamos, eso ya, la responsabilidad es nuestra de no, que nos dé tiempo a terminar de trabajarlo, a lo largo de este año ya empezaremos con el procedimiento. Yo creo que eso es importante, porque hasta ahora solo era la clínica la que tenía esa acreditación, pues bueno, ya estaba aprobada fehacientemente la de jurídica y la de deporte. Con lo cual, yo espero que en breve eso sea ya un reconocimiento a nivel nacional y también tenemos un acuerdo con la FIAP iberoamericana para que también a nivel iberoamericano se reconozca. Luego nos falta trabajar la europea, pero bueno, eso ya parece más costoso. Sin más, voy a pasar a presentaros a Pedro Almeida. La verdad es que tengo aquí un montón de líneas, lo habéis visto también su parte, pequeña parte de su currículum en la página web en la que se anuncia. Si os cuento todo el currículum, nos harían faltan dos conferencias, una para contar su currículum y otra la suya. Me ha pedido que haga una presentación breve. Solamente me gustaría decir lo siguiente. Él es una persona que yo creo que reúne máximas condiciones en tres patas fundamentales de psicología del deporte. Uno es la experiencia aplicada, la experiencia profesional, especialmente en fútbol, lo que también es otro deporte, en verifica y otros equipos. Quizá por lo que pueda ser más conocido. Es decir, una experiencia profesional aplicada extensa y muy importante. Luego la parte también científica e investigadora, como profesor de la universidad, que imparte también docencia y formación específica en psicología del deporte. Uno de los pocos centros donde hay materia de esas características. Y luego la tercera vía, que sería el componente institucional. Es decir, ahora mismo la persona que es responsable de esta área a nivel de lo que es la orden de los psicólogos, que sería el equivalente al Colegio de Psicólogos, pero en Portugal. Y además, pues bueno, también coincidimos en las tareas de representación, tanto a nivel europeo, en lo que es la ESPA, como a nivel iberoamericano. Es decir, que lo cojáis por donde lo cojáis, pues desde luego la experiencia y el perfil que tiene es de muy alto rendimiento. Y nada más. Le paso la palabra y le habrá muchísimas gracias por venir, Pedro. Aunque sé que es siempre difícil. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Voy a intentar hablar lo mejor de castellano que tengo, pero siempre digo esto. Siempre me equivoco con algunas palabras, algunas me salen algunas palabras raras, pero como tengo algunas caras conocidas aquí delante, si digo algo raro, me dicen, ¿ok? Este título y esta conferencia es un poco, ha sido un poco sugerida, porque me ha invitado, en el sentido de hablar un poco de la experiencia que ha tenido todos estos años, porque la época que ha terminado, habíamos concluido 20 años en Bifica. Entonces, la idea era un poco compartir la nuestra experiencia y, sobre todo, las nuestras reflexiones sobre lo que ha hecho con que, lo que ha estado en el origen de nuestra entrada y luego también lo que nos ha hecho permanecer en estos años todos. Y, claro, son reflexiones. Y es a partir de aquí que me coloco. Luego, cuando me han invitado para esta idea, yo he añadido la idea de salir. Y esto porque me preocupa la forma como un día voy a salir. Porque un día voy a salir, seguro. Y siempre me ha preparado para esto mentalmente, o sea, que todos los años puede terminar la tarjeta, porque además, y pienso que esto nunca ha dicho en público, tenemos contratos renovables anuales. Entonces, esto con 20 años de contratos anuales renovables y, bien, siempre se renova, ¿dónde? No, no está mal. Pero el tema es que, en otro sentido, no salir y dejar que la estructura siga funcionando. Y eso es lo que me preocupa. Y ya hablaré de tres, cuatro cosas que esta conferencia en particular me ha hecho pensar para que un día, si voy a salir, quizá sea como debe ser. Entonces, la idea es un poco compartir un par de cosas. Claro que un poco de historia y cosas que hacemos, concretas. Y luego, claro está, vosotros hacéis las preguntas que quieren, y seguro no voy a conseguir dar una vista total de lo que hacemos, pero he intentado mezclar un poco de varias cosas que algunas ya han hablado por España, otras no, pero voy a intentar explicar lo máximo posible en cuánto tiempo. 30 minutos. 30 minutos, vale, solo para saber. Muy bien, entonces la idea es esta. Percurso. Habíamos entrado en 94. Yo era un chiquitito, cabellito, tengo 48 años, y había terminado un máster, o estaba a medio de un máster de psicología del deporte, y ha ido ahí para sacar los datos, recoger datos para mi tesis, y al final ha presentado un, digamos, un proyecto. Y así ha empezado. Y te digo ya, al final, actualmente, somos una oficina de psicología, que estamos en la estructura médica del club, somos cinco psicólogos, tres son el tiempo entero, y dos, uno de los cuáles, yo, estamos en tiempo parcial. Y estamos en el fútbol, hasta el equipo B, otros deportes colectivos, que son cinco, balomano, baloncesto, los clásicos del pabellón. Estamos en el proyecto olímpico con el atletismo y el triatlón, y en la clínica del club, que es una clínica que presta servicios para afuera, pero también para adentro, para los deportistas que no son estos deportistas. Esto es, digamos, lo inicio y la final. Y ahora, digamos que te voy a explicar lo que ha ocurrido mientras, y por qué quizá estamos ahí todavía, después de tantos años. No ha dicho, pero es una estructura que entre 94 y 2015, hasta de 94 a 2000, ha tenido tres presidentes, un de ellos ha ido para la cárcel, Cáceres, y un montón de directivos. Y de 2000 hasta ahora, es lo mismo presidente, y todo cuanto a directivos e infraestructuras directivas, está muy estable, e incluso también hace algunos años de esta parte, muchas estructuras de entrenadores. Por lo tanto, que ha cambiado lo panorama organizacional totalmente. Este es un tema que pienso que es muy importante. A ver, ¿qué hacemos ahora, actualmente? Para nos situarnos no actualmente, ya volveremos para atrás. Hacemos, esto es lo clásico que hacemos, tres niveles de intervención, digamos, que pueden ser sobrepornos en el tiempo, y yo ocurrí eso un montón de veces. Y volví a hacer entrenamiento de habilidades psicológicas, para optimizar el rendimiento deportivo. Luego, un nivel dos, que es un poco más lo día a día, lo día a día, lo que es lo seguimiento normal de la gente, quer jugadores, quer entrenadores, o sea, asesorar en lo deporte, en la gestión de la vida, los jugadores, y hacer un rol que lo llamamos de entrenador para el entrenador, y que no es un original nuestro, pero la idea es el asesoramiento, en el sentido más general, la palabra de entrenadores. Ya volveremos aquí. Y el tercer nivel, la idea de apoyo a instituciones de fragilidad emocional, que puede ser de todo, desde situaciones de lesiones, hasta situaciones de muertes de familiares, de los chicos que tienen... ¿Soldades? ¿Soldades? ¿Cómo se dice? Siente falta de... ¿Aislamiento? ¿Nostalgia? ¿Nostalgia? Nosotros tenemos una palabra en portugués que se dice soldad. No me recuerda cómo se termina. ¿Nostalgia? ¿Nostalgia se dice? Soledad. Soledad. Ok. Vale. Esto. Siente falta de los padres. Y esos temas todos, que dan origen a situaciones de fragilidad emocional. Esto son algunos de los temas de este paquete, digamos así. Aquí hay un poco el sentido de emergencia, ¿no? De irmos a acudir a situaciones más de emergencia. Muy bien. Vamos entonces reflexionar. Empezando por la entrada, ¿no? Y lo meto a esta foto porque era importante, porque ha pasado estos 20 años, y al inicio, claramente, ha sido una... como una novedad muy grande, porque en 94, cuando ha empezado, este era un reportaje que ha salido después, en abril de 95, en un periódico de Portugal, era una novedad que un club grande de fútbol tuviese un psicólogo a trabajar. Ok. Había algunas experiencias en Portugal, pero esencialmente en otros deportes, y había algunas de... con algunos años de... en el Palomano, por ejemplo, en el norte de Portugal, y había otras experiencias muy puntuales con... con... con olímpicos, con el profesor Palabrito, que quizá algunos de vosotros conocen, con el profesor Cidano de Serpa, que también tenía experiencias en la vela, en otros deportes de este tipo. Pero en el fútbol no había tradición. Entonces, esto ha marcado un periodo inicial importante. Y la mi primera reflexión sobre esto es que... lo porqué está surgido, como ha explicado antes, porqué yo necesitaba de datos y luego ha presentado un proyecto, pero cuando me ha obligado a hacer esta comunicación, ha intentado entender porqué esto ha ocurrido en ese momento. Y yo pienso claramente porqué... una capacidad que yo pienso que tengo, que ya tenía, actualmente tengo bastante mejor, pienso yo, sin falsas molestias, que es la capacidad de identificar necesidades en las personas. Y yo pienso que esto es claramente una forma de nosotros conseguirmos presentar un proyecto. O sea, primero que todo, verificar, no solo colocar lo que gostaríamos de hacer, pero ¿qué necesitan estos que están ahí? Y eso para mí es una cosa muy, muy importante, que es nosotros nos adaptarnos claramente a quien está ahí de otro lado haciendo el pedido. Mismo que nosotros tengamos otras ideas también para nadir, pero es importante que estos se queden por ahí. Y luego, claro, está presentar. Claro que esto es nada de muy nuevo, pero el tema es que muchas veces tenemos ideas, miramos necesidades, pero no nos llegamos a dar lo paso adelante. Y esto es un tema para mí muy importante. O sea, hay muchos momentos, esto me ha ocurrido en la vida, y es lo peor que puede pasar y no pasa nada. Entonces, hay que dar lo paso adelante. Y claro, hay que tener la capacidad para lo hacer. Y eso me ha metido ahí un par de, digamos, de habilidades o competencias personales y sociales que yo pienso que han sido decisivas en algunos momentos de pasos que habíamos dado para entrar en diferentes momentos. En 2001 habíamos entrado para el primer equipo, como ya vas a mirar de seguida, y esto ha sido, en el mismo sentido, la origen de esta entrada en el primer equipo. O sea, había una situación de demanda porque el entrenador principal era un entrenador que era padre de un hijo, de un hijo, claro, de un jugador mío de Juniors. Y yo he tenido que tener la habilidad y un poco la proactividad de llegar a este y preguntar cosas porque miraba dificultades en el equipo principal y ya que tenía acceso a ese padre que era el entrenador principal, le ha metido un poco de preguntas, ¿no? A ver si funcionaba. Y, claro, intentar meternos en los dos zapatos y intentar entender claramente lo que quería y lo que necesitaba. Esto ha hecho con que en diferentes momentos ya que entramos en lo permanecer porque la entrada, como he dicho antes, yo pienso que tiene mucho a ver con nos presentarnos, mirarnos lo que necesitan, pero nos presentarnos y, claro, asumirmos que no puede ocurrir nada. Eso es una cosa muy clara. Y estos cambios que ya estaba a hablar, lo primero ha sido la formación para la cantera, cantera, se dice, ¿no? La cantera para el primer equipo, primera vez, luego otra vez cantera, luego primer equipo y ahora actualmente otra vez cantera, expansión por otros deportes. Y esto lo explicaré si quieren lo por qué ha ocurrido, pero esencialmente tiene que ver con entrenadores, le gusta o no le gusta, en los profesionales la nuestra presencia, pero la entrada, la primera entrada ha sido sí, porque me ha metido. Y si no, yo me imagino que estaría todavía solo en los junios, era muy claro para mí. Y luego, por ejemplo, la expansión, la más reciente expansión, ha sido porque exactamente con las subidas y bajadas que ha tenido estos años, yo iba metiendo gente a trabajar conmigo. En la primera que yo ha bajado, ha tenido que despedir una persona y me ha costado un montón, porque si no, iría yo fuera. Entonces, pero era lo combinado, te digo esto de verdad, pero era así, pero esa persona sabía que estaría ahí hasta que yo bajase, pero había tardado cuatro años y ya estaba cuatro años ahí. y lo tema es que yo ha decidido que iría intentar que esto no volviese a ocurrir nunca más. Ha conseguido lo regreso, la subida en 2007, ahí el primer equipo ha sido de repente, no estaba a espera, era un entrenador que había estado antes conmigo también en 2001, una persona de aquí, de España, y nuevamente ha subido y ahí ha ido buscar nuevamente una persona y ha decidido que no, de esta vez me voy a montar una situación, una alternativa para que si por un acaso me voy a bajar, que esto tiene que, tenemos que meter la gente en otro local. Entonces, de ahí ha surgido la idea de empezar a hacer contactos con los otros deportes, etcétera, etcétera, y también ha surgido la primera vez la idea de nosotros salirmos de la estructura donde estábamos, que era, estábamos dependientes del reto deportivo, y estábamos en una estructura un poco más estable que era la estructura del departamento clínico, departamento médico, y hablaremos disto después. Vamos a mirar un poco mejor esta parte, ya, y ahora, muy rápido, que hacemos lo clásico de todos, ¿no? Intervenimos directa o indirectamente, directamente con los futbolistas indirectamente a través de la gente que está por ahí, alrededor del futbolista y más tarde de otros deportistas, pero lo que sí que interesa es que la gente, lo que me pide es que la gente se supere, y yo, lo que sí habíamos conseguido a lo largo de los años fue crear un sistema de intervención con los jugadores que nos permiten muy cognitivo, muy basado en lo clásico para controlar las conductas, ¿no? Y la idea es un poco sentar la nuestra intervención en lo control cognitivo y para trabajar muy la forma como la gente piensa en cada momento y hacer con que estén enfocados en lo que controlan, lo que pueden cambiar, etcétera, etcétera, y esta es una una visión claro ahora muy reduccionista, pero que ha ayudado mucho a tener la energía con los jugadores en dos, tres cosas, claro que hacemos más cosas, pero dos, tres cosas muy concretas y que cuando éstas terminan en cada momento saben perfectamente lo que los psicólogos les enseñan y esto es muy claro para todos, ellos ya saben sí, 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 Pedro, sí, que mantener la cabeza en lo que controlamos, uh, bien, ya sabes, qué bien, has aprendido todo, entonces estoy despedido, adiós, entonces a mí me gusta mucho cuando en los junios empiezo a hablar así, y así, sí, sí, claro, claro, y es un tema que me gusta porque significa que para atrás han aprendido la lección y saben pelo menos los mínimos de esto, ¿no? de nuestro tema, este es un tema muy importante y pienso que esto nos ha asegurado también algún espacio pero no ha sido en la mi opinión y en la mi reflexión lo decisivo. Lo decisivo pienso que pasa por un par de cosas y luego por un determinado tipo de relación ya voy a compartir. Lo clásico, lo clásico, es imposible hacer este trabajo la borsa en confianza, esto todos sabemos y en muchos momentos he sentido que es necesario continuamente clarificar lo hall. A lo largo de los años ha pasado por mí un montón de entrenadores, muchos cada vez más, los más recientes con mucha formación en psicología pero antes no. durante muchos años ha tenido episodios los más caricatos que puedo imaginar, desde pedir para dar pastillas, recetas, pastillas, hasta quedar un poco con lo a comandar yo el entrenamiento mientras iba a hacer algo, había de todo pero hombre, eso ya no pasa hace más de 10 años. Entonces, el tema es que ha sido necesario explicar un montón de veces lo que hacíamos, un montón de veces, un montón de veces y habíamos olvidado un poco de esto ahora que entramos en los otros deportes y yo ya casi no me recordaba de esto, pero el fútbol, pero ahora volvemos un poco a lo mismo, entonces tenemos que estar continuamente a explicar lo que hacemos para que no se olviden nunca lo que hacemos y lo que no hacemos. Esto para mí es un tema que es fundamental y claro, cuando llegamos entonces tanto más, cuando llegamos al primer momento siempre digo la entrada es decisiva, claro está. Y un tema que para mí es decisivo, siempre fue toda la vida, que es muy importante que se quede una, si no se recuerden nada más acerca de lo que hacemos que se queden con la palabra ayudar, si no se recuerden nada más, que no complicamos, ayudamos, ya está, no, 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 ¿qué haces? ayuda, ayuda, bien, bien, ok, si no hay nada más para recordar, que ayuda, nada, ya no está mal, no está mal, ¿cómo ayudas? hombre, hice una charla de media hora para explicar como mínimo, ¿no? y la técnica para tres horas, que para ganar un poco de tiempo, si no, yo llamo esto lo teste de ascensor, ¿no? que el teste de ascensor sabe cómo es, ¿no? hay que subir 30 segundos con el oficino a preguntar ¿qué haces, hijo? y tenemos 30 segundos para explicar qué hacemos como psicólogos de deporte, es muy complicado, entonces, ayudar tarda 5 segundos y la gente entiende, a mí me gusta esto. La idea de leer con texto y esto todos sabemos lo que significa, pero yo pienso que juntaba solo una palabra, relaciones entre cargos dentro de la organización, o sea, manobras políticas, vamos llamarlas así, para sermos más claros, y pienso que es muy importante en un club, particularmente si estamos en estructuras más complejas, ir estando atento a la lectura de las cosas que están ocurriendo en cada momento en la organización, en el club. Yo pienso que sin ya unos momentos me ha ayudado a no ser apañado, 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 agarrado, agarrado en la curva, ¿sabes? No sé si esa expresión se utiliza, pero que estamos muy distraídos a una curvita aquí, apañado, agarrado, 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 y esto, hay que estar atento y hablar con las personas, estar en los diferentes foros, intentar estar en los diferentes foros donde se toman decisiones, y eso sí, lo ha conseguido a lo largo de los años, intentar estar en las reuniones donde se van tomando decisiones, los consejos donde se deciden cosas sobre los jugadores, en las reuniones iniciales de año, en la reunión de cuadros de club, etcétera, etcétera, intentar estar en locales donde nos vamos apercibiendo las diferentes nuances políticas internas. Y esta es la regla de oro que los nuevos alumnos, desde que son alumnos en la facultad y luego después muchos de ellos mis compañeros en club, tienen como base de trabajo, no hablar mal de nadie, porque tienen efecto boomerang, siempre, es muy claro, por mucho que te guste, hombre, engole, ¿cómo se dice? Traga, traga, ya está, luego el hígado tiene tiempo para recuperar otro local, con una cerveza o algo así, pero, porque esto es, te digo esto de verdad, es un tema que es muy difícil dependiendo de los diferentes tipos de personalidades, como sabemos, pero es una regla de oro, no se puede hacer esto, porque hay muchas, hay muchas personas dentro de los clubs y de otras, y de todas las organizaciones, pero en los clubs también, que son peritos en meter, ¿cómo se llama esto? ¿los plátanos? ¿qué se tira? Pelar, cascaras, cascaras, cascaras de plátano, en lo, pero nosotros hacemos así, ¿no? Si, si incluye esta expresión, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se llama la expresión? Píos de plátano, vale, esto, ok, y esto, la única forma de no sermos pillados en esto es no hablar mal, ya está, ¿qué peces de este? y tal, y yo, no sé, ¿de él? Buena persona, y esto, bueno, hombre, pero ya he hecho esto y tal, 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 pues, que él, que él, tiene que contestar sobre esto, hablar sobre esto él, después, etc, etc, muy importante. Este también, per otro nivel, ya, o sea, el nivel de la intervención, o sea, el nivel de no sermos pesados, ¿sí? Para los jugadores, para la gente, no sermos pesados, sermos, estés que ven, ¿cómo estás, chico, cómo estás, bien, bien, ¿qué? No, tal, es decirle, pero se está en lo medio, el camino, pienso que entendemos todos. Este es un tema que me gusta meter y reconocer, me gusta, me gusta, de verdad, ¿eh? Reconocer, pero es verdad, tenemos que hacer algún marketing lo que hacemos. Es la bella historia de la mujer de César, ¿saben la historia de la mujer de César? No basta ser serio, es necesario parecer también serio. Y a unos momentos, hacemos un montón de cosas y luego, no teníamos visibilidad. Hasta que una compañera mía que trabaja conmigo actualmente, ha introducido esta idea de que teníamos que hacer más marketing en lo que hacíamos dentro. Y no hablo para afuera, para adentro. O sea, lo mismo que hacíamos en un pequeño taller, había que meter una carpeta, algo en una página web de club, algo, ¿cómo se llama esto? este tipo de carta, una carta, espallada en los locales de club, para que sabiese que había un taller de esto. y yo decía, hombre, ¿para qué? Da igual, lo hacemos, ya está. Y esto me costó muchísimo admitir. La verdad es que la gente ha cambiado idea acerca de nosotros con la nuestra visibilidad de trabajo. Es así. Hay que admitir que lo marketing funciona y que hay que dar visibilidad a las cosas que se hacen sin que que enviamos las cosas. Hay que hacerlas, ¿no? Primero, después, entonces, dar alguna visibilidad. Pero esto también me ha costado admitir. Pero es verdad. Luego, la idea de participar en la vida colectiva y no sermos ermitas de despacho. Esto es un tema que para que el deporte sea una cosa muy clara, pero pienso que es importante para quien no fuera tanto de deporte que no será el caso aquí. Lo tema de no perdemos el lado científico del tema y sermos muy objetivos y estarmos continuamente con detalles muy claros de evaluación y, nomeadamente, no ser muy pesado con la utilización de questionarios porque los chicos y los que conocen chicos no les gusta mucho y entonces la idea de la entrevista y la observación como herramientas fundamentales está muy clara. y la llave que para mí todo este proceso y pienso que la llave por la cual nos estamos hace 20 años en MIFICA los entrenadores. O sea, en estos años todos yo pienso que las únicas personas que fueron pasando palabra de forma clara acerca de que nosotros éramos una más valía una más valía una más valía una más valía más valía así dice, ¿no? Plus valía plus valía plus valía para lo club y para la formación realmente hacia los entrenadores y en las reuniones con directivos en aquel que van hablando para aquí y para aquí fueron claramente pasando la palabra y el tipo de trabajo que desarrollamos con estos pensó que todos lo hacemos igual o sea, lo clásico trabajando nosotros a cosas menos digamos menos flexibles digamos así menos en la hora de manejar los estados emocionales mucho más el tipo de intervención del entrenador claro que esto es manejo el contexto y de esta forma también influencia mucho la cabeza del jugador pero luego nuestro trabajo pasa mucho por hacer luego a cabeza una diferenciación muy clara entre lo que nosotros hacemos de intervención psicológica cómo se diferencia de cómo hacen los entrenadores porque en muchos momentos yo he tenido entrenadores que no se creían mucho en la psicología entonces ha tenido que ir hablando con un par de compañeros en estos años todos e ir encontrando un par de cosas que nos diferenciase muchísimo y la idea de que tenemos más tiempo que claramente tenemos más experiencia en el tema psicológico y que tenemos una relación diferente de estos con los jugadores claramente fue un tema que me ayudó a lo largo de los años a diferenciar intervención psicológica hecha por psicólogos o hecha por entrenadores y también la idea donde trabajamos mucho que es la idea de lo propio entrenador como un performer como un como el propio como alguien que tenga alto rendimiento que tenga que tener un rendimiento y que tiene que se preparar para tener ese rendimiento todos los días o por lo menos todas las semanas cuando tiene que ser evaluado por otros y está en un espacio donde eso puede ser manejar los otros o manejarse a sí propio y pienso que este es un espacio muy importante para nuestra intervención y seguramente en la mi reflexión este es tal vez la persona o elemento que más ha hecho para que nosotros quedásemos estos años todos por ahí porque efectivamente este trabajo en la miión pase la modesta opinión ha sido un trabajo siempre muy donde no dimos valor a las personas nosotros tenemos una forma de intervenir y ahora un paréntesis como lo hacemos y quizá un poco el motivo por el cual también ha funcionado bien nosotros tenemos una forma de intervenir que pega un poco la idea de que los desarrollos de personas andamos entre digamos diferentes extremos de intervención de diferentes tipos de intervención y se imaginan donde está el triángulo yo y lo otro la parte más más ancha ancha de triángulo que significa que estamos más en juego nosotros en la parte donde está lo yo estoy más yo y si colgo en este caso en juego menos el entrenador o sea la situación que se plantea es más importante que diga cosas que explique cosas y es importante que estar de otro lado escucha más y al revés a medida que vamos andando para la derecha la idea es que la gente con quien estamos trabajando en este momento la suabilidad en este tema ya es muy alta y entonces muy probablemente la nuestra intervención es simplemente de preguntar de hacer pensar de hacer reflexionar y tenemos mucho más aquí en el dominio digamos clásico de lo coaching y en todo caso cuando estamos a hacer este tipo de trabajo y este tipo de trabajo lo hacen también los entrenadores con los jugadores nos necesitamos nosotros y esto es también cuando lo hacen lo mismo con los jugadores necesitan de en mi opinión un conjunto de habilidades como estas que están ahí abajo dar feedback escuchar de capacidad de hacer observación que son tres clásicas competencias o habilidades que nosotros intentamos ayudar a los entrenadores a desarrollar y darles feedback de cómo lo estamos haciendo y este es un tipo de trabajo que hacemos con mucha regularidad y que funciona muy bien con estas al final lo que intentamos casi siempre es meter digamos ayudar a los entrenadores en torno de un par de un par en este caso cinco de cinco habilidades que entre otras pero estas son cinco para nosotros muy básicas muy importantes que es devolver devolver conocimiento autoconocimiento a las personas trabajando en ese sentido con ellos con nuestro feedback con nuestra capacidad de muchas veces de se mirar en un vídeo o otro tipo de cosas lo pueden colocarlos a reflexionar un poco sobre el significado de muchas acciones para saber hasta qué punto se están centrados en lo otro o en sí propios lo tema de la comunicación las habilidades comunicacionales lo tema de la capacidad de manejar compromiso con las personas hasta qué punto consiguen ir buscar los compromisos de las personas y cómo no si conseguen meter en los zapatos los jugadores para conseguir el compromiso suyo y luego lo contemplan el control emocional estos son cinco típicos aspectos que trabajamos con estos y ahora para terminar este grande paréntesis este es lo típico programa de intervención que hacemos con los los entrenadores o una lógica clásica de coaching o de entrenamiento y cuando digo entrenamiento perdón formación que entrenamiento de habilidades que puede ser en la lógica de talleres o de formación de un job o sea la idea de estarmos en la cancha asesorando a la gente en la cancha en el día a día en los partidos lo que sea y no he metido un nombre de temas organizacionales porque ha conseguido un otro tema que es la gente de recursos humanos me pide horas de formación que hacemos por año porque como saben tenemos que toda la gente que trabaja tiene que recibir un mínimo de horas por año de formación no sé si dice esta regla en español o no en términos de recursos humanos todos los trabajadores de una empresa tienen que recibir un mínimo de horas por año de formación tienen la posibilidad en Portugal es obligatorio entonces que son 35 horas entonces lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido que en nuestra formación que hacíamos tenemos que convertir en formación oficial entonces esta es formación oficial o sea ha conseguido que mucho de lo que hacíamos con los entrenadores ha sido aprovechado 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 para hacer formación oficial para desarrollo de habilidades de entrenadores y así se ha metido y claro intervención en crisis lo propio los demás pero este es un tema muy importante también con los entrenadores y te explico con este detalle este nivel de detalle los temas de los entrenadores porque como te he dicho al inicio en todo lo que ha pensado lo que nos ha hecho permanecer claramente los entrenadores son la llave ejemplos de día a día ya está hacer de discusión cómo manejar diferentes situaciones funcionar como evaluador crítico en situaciones de tomar la decisión en muchos momentos particularmente cuando son entrenadores que han elegido segundos y terceros poco críticos me ocurre frecuentemente ser lo evaluador crítico lo crítico y como hizo algunas veces evitando algunas decisiones complicadas otras veces no me pasa nada yo digo lo que pienso y ya se lo que ves ya está no pasa nada y luego la parte de creatividad muchas veces en los temas las charlas lo que decir cómo decir en fin temas de team building que si quiere podemos ir por aquí después al final tengo algunas experiencias en este tema de team building cerrado cerrado lo tema de la llave el entrenador como llave para permanecer cerradito otro tema que me ha pensado este de ahora todos más curtitos lo tema de la posicionamiento en la organización pasamos por estar solitos dependiendo del jefe máximo la formación luego habíamos pasado por momentos que dependimos del director deportivo directamente del entrenador y cambiamos visto un montón de veces cada vez que venía un entrenador nuevo un directivo nuevo cambiábamos de posición hasta que yo he entendido y tenía un montón de problemas algunos de ellos de campo ético dificultad de comunicar las nuestras necesidades éticas etcétera etcétera y llega un momento donde ha surgido la conjuntura en que podríamos pasar para el departamento médico y la decisión para mí en la altura no fue muy obvia no fue obvia no ha sido obvia pero hemos decidido arriesgar porque también lo revés no era bueno entonces nos metemos por ahí y desde 2007 más o menos 6-7 que estamos dependientes del jefe clínico del club y digamos ahora mirando para atrás fue la mejor decisión que ha tomado toda mi vida en esta estructura porque puede ser una coincidencia de las personas que están en este caso pero la verdad la mi comunicación en lo tema ético ha desaparecido o sea el problema ético ha desaparecido definitivamente no ha perdido que era lo mi deseo el contacto con los entrenadores y con los jugadores porque sigo haciendo lo mismo la diferencia con el jefe es lo médico y tenemos reuniones de discusión de casos como los casos clínicos en los hospitales nos juntamos todos y discutimos casos ya está es la diferencia que tenemos de resto ha mantenido entrenamientos partidos chanda igual no ando de bata blanca está bien pensaba bata blanca no no es necesario bata blanca además nadie mete bata blanca como sabemos incluso los fisios bien donde no es irrelevante el posicionamiento en la estructura para permanecer es la mia conclusión media siempre habemos escapado como diablo la cruz de la prensa en 20 años yo ha dado muy pocas entrevistas con mi psicólogo de Benfica muy pocas cuando te digo muy pocas las dos manos llegan y las que ha dado han sido autorizadas por el club además porque te ha escrito mi contrato siempre que no puedo hablar entonces está muy claro también no tengo como pero cada vez que me procuraba y procuraba particularmente cuando estaba en el fútbol profesional para hablar lo que hacíamos pero solo una pequeña palabra sobre tal 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 yo ok hablé con Enrique Cantón que es el director de comunicación del club que se dice que sí sí claro que él iría siempre a decir que no yo ya no lo sabía pero a mí era tranquilísimo hablé con él lo tema es que felizmente para mí y todos los que fui metiendo en todos no todos menos todos o tres psicólogos que han metido a lo largo de estos años conmigo a trabajar este tema de aparecer no ha sido nunca un tema muy importante para nosotros todos gostamos de ser reconocidos claro está pero este tema pero este tema no ha sido porque ha experimentado la parte negra de hacer de estar listo aparecía mucho en la prensa con los primeros años 2001-2004 que ha estado en los profesionales aparecía mucho en la prensa en los periódicos en la tele todos los días con la reportaje de los entrenamientos de club etcétera y eso no ha tenido el efecto personal no ha sido bueno muy rápidamente un episodio ha sido este tan raro tan no puedo decir la palabra que es una palabra fea quizás no me voy a arriesgar a decir pero una cosa muy mala me ha dejado mismo así que era había un partido Benfica-Puerto que imagina fácilmente que es un derbi en Portugal habíamos perdido el día siguiente mi hijo no ha podido jugar fútbol porque sus amigos no han dejado jugar porque su padre había sido culpado del juego el día anterior y esto me ha marcado de una tal forma que me ha dicho hombre que esto yo tengo que parar esto de alguna forma porque ya estaba como hace tres años ahí era muy visible la mi presencia por esa forma y la gente sabía que estaba ahí y en su escuela sabían incluso porque una vez o otra tenía que ir a su escuela a hablar un poco de que hace un psicólogo de deporte y tal y tal y esto me ha marcado muchísimo yo he pensado no me gusta esta idea de ser público de estar públicamente muy visible y me ha quedado siempre muy fuera de este tema y esto en la mi idea nos ha protegido muchísimo muchísimo de cosas mucho más complicadas en la mi opinión esto va a terminar la idea de trabajar en JET es así ¿no? es así que se escribe ¿no? lo Google decía que era así la idea de trabajar en JET internamente y luego fuera con compañeros fuera esto me ha ayudado mucho para solucionar problemas o sea algunas cosas internamente con algunos internadores ya de mucha confianza y con quien trabajamos en JET con los compañeros de la fisioterapia los médicos con quien trabajamos en JET y sobre todo una supervisión no sé si la palabra es cierta no es esta en portugués si dice intervisión o sea entre compañeros ¿no? ¿intervisión si dice? ¿no? vale pero entre pares ¿no? la idea de no tanto una supervisión clásica pero la pregunta respuesta de un telefonema un hablar cuando nos encontramos y esta estructura de red me ha ayudado un montón a lo largo de estos años todos está muy claro para mí y quizá me ha hecho no hacer cosas tontas en muchos momentos hablando con un amigo otro amigo tu opinión con ella me ha surgido esta situación no sé muy bien qué hacer qué piensas tú y tal y el tema avanzaba muy bien y ahora para terminar la salida esta sí nueva para mí ha pensado si voy a salir primero ¿cuándo ir? han pasado 20 años y ha querido hacer un montón de cosas diferentes que no ha podido hacer en lo deporte en lo fútbol en particular que no ha podido hacer porque estaba en Benfica entonces ha pensado vale entonces eso implica primero que todo decidir cuándo ir si un día me voy ahí cuándo ir pero la segunda que me ha pensado luego de seguida ha sido la estructura de los psicólogos tiene que ser todavía más fuerte para se mantener solita y que nominadamente tienen que aprender habilidades de lectura de contexto político que todavía no lo saben tengo que enseñarles esta parte a mí no lo he explicado pero los protejo mucho de los choques organizacional entonces quizá no puedo proteger tanto tengo que dejar que la gente va a algunas de estos temas y que se solucione después el tema y esto ha sido una coincidencia en tiempo que es la idea de una situación que se llama el sistema de calidad deportiva los ISO esos temas hizo algo hizo no sé el número 30.000 9.000 no sé esos ISO y que una de las partes que tiene a ver con las academias las ciudades deportivas a que tiene a ver con el tema de la forma como los jugadores residentes son acompañados y los ítems tienen a ver con existir o no existir apoyo psicológico y la idea de de tenemos este que es este sistema de calidad en vigor que es un tema que se está a tratar es muy interesante porque puede nos dar un plan de acción a largo plazo que yo nunca había pensado y solo cuando he pensado en esto es que he pensado hombre que esto quizás una idea muy interesante para pensar la psicología de una forma más de largo plazo porque fiquen vinculados a los temas que lo hizo y la licencia de este servicio que de otra forma nadie los obliga porque los médicos son obligados ¿no? a tener un directivo son obligados hay que ver una persona que es lo directivo etcétera y cuando digo médico pues clínico en general y luego lo entrenador hay que tener un entrenador pero no está escrito nada ningún que hay que ver un psicólogo pero si existe un local donde si diga hay que ver un psicólogo está bien está solucionado el problema ya no tenemos problemas que hay que verse por uno puede ser al menos otro pero hay que verse por uno esta es una idea muy interesante donde para crear la estructura más sólida esto me parece una idea importante la idea de la carta interna del grupo de los psicólogos del club tiene que ser todavía más clara algunas cosas yo he pensado en esto bien bien pero estoy beneficiando de dupla cosa porque muchos de estos han sido mis alumnos entonces los ha formado y los ha acompañado y los ha seleccionado pero sería interesante que fuese más claro un cuerpo de una carta de principios y valores para el grupo internamente que ha pensado vale hay que hacer muchas cosas todavía no puedo salir todavía y claramente esta es la única cosa que había pensado antes o sea haber un plano de sucesión como se hacen en las empresas o sea la idea de tener alguien preparado para asumir cosas eso sí ya hace tiempo que tengo dentro del grupo de los cinco una persona que es quien asume las cosas casi siempre o sea incluso es la persona que le digo cosas y la implementa porque esto menos tiempo de cualquiera de estos en el club entonces en muchos momentos es esta chica que asume la liderazgo del proceso pero hay que hacer otras cosas antes lo tema es que claro tiene que ver con el interés por la política por las dimensiones políticas de las organizaciones que no le gusta mucho y tengo que mirar mejor como ahora como solucionar lo tema político muy bien como es un guía práctico vamos a finalizar con lo guía práctico haciendo un resumen de todo uno identificar algo que los otros necesiten dos varias competencias personales sociales donde para mí se destaca no hablar mal de nadie y claro crear relaciones de confianza y ser proactivo etc etc crear ponernos en los zapatos de los demás tres clarificar continuamente el rol cuatro estar accesible sin estar en medio del camino cinco la llave es la relación con el entrenador y seis crear valor o sea no hacer cosas solo porque se hace las cosas tienen que hacer sentido tienen que crear valor al decir algo a la gente hacer por hacer a mí no hace sentido ningún y nunca he hecho así las cosas siete elegir la posición adecuada en la estructura del club esto tiene que hacer parte de la nuestra reflexión ocho proteger las media nueve vincular al club con largo plazo para la psicología de alguna forma la calidad lo que sea y diez preparar la asociación para que se pueda salir tranquilamente muchas gracias muchas gracias Pedro la verdad es que ha sido muy muy interesante y muy clarificador de estas cosas que no se pueden encontrar más que en estos contextos yo no he visto nunca ningún libro que lo cuente ahora si os parece abrimos un pequeño turno de palabra de preguntas si queréis comentar preguntar alguna cuestión pues bueno tenemos unos minutitos que podemos aprovechar para ello alguien quiere comentar preguntar alguna cosa bueno gracias primero por la conferencia y bueno yo quería preguntar creo que en mi caso los compañeros estamos igual acerca del entrar porque todavía no hemos estado entonces la presentación del proyecto como has ensalzado tanto la figura del entrenador a la hora de presentar un proyecto ¿a quién se lo presenta? porque yo he mandado mil club clásico pero yo diría que las personas que claramente pueden necesitar nuestro trabajo seguro son entrenadores y son en la mi opinión son los que mejor consiguen mirar la necesidad luego los jugadores sí depende un poco si son muy muy atentos o menos cada vez más atentos diga si de pasaje porque cada vez más los jugadores tienen más formación incluso desde el punto de vista académico y yo diría que pero eso es un tema que puede ocurrir pero yo diría que claramente los entrenadores cada vez tienen más formación cada vez están más sensibles a este tema de la psicología y cuanto más se conoce de estos temas más necesidad tenemos después de desarrollar cosas ahora si no conocemos nadie yo diría intentar aproximar por ahí mirar a veces solo mandar la candidatura yo diría que es es un tiro en oscuro prácticamente ¿no? ayer escuchaba un compañero nuestro que está en el Bayer Leverkusen Cristian Lear y le ha dicho estaba escuchando en una conferencia online y él decía que ha ido para a Bayer Leverkusen después de ter mandado 70 currículos pero ha sido seleccionado por un club alemán yo diría que en la realidad que conozco de Portugal quizá imagino que igual en España pienso que es necesario un poco más de contacto personal también pero ha sido interesante porque le ha dicho después de enviar 70 currículos lo que me ha llamado un lo que me ha llamado ha sido Bayer y ha ido ahí prestar pruebas y tal y ha sido así que entrado para ese club muy interesante porque no lo sabía lo que si miro jovenes psicólogos que han sido mis alumnos y lo que intento que estés hago es que van a los locales y que tente hablar con gente porque solo mandando el sistema puerta fría siempre es más más complicada si hay algún interlocutor algún prescriptor todavía mejor el servicio médico el entrenador intentar intentar que alguien que ya está en lo campo aplicado te pueda recomendar esto está mejor para mí todavía mejor para eso gracias Chimo si has trabajado 20 años has estado en el hospital has trabajado a diversos entrenadores a diversos con unos has podido trabajar y te han dejado trabajar en el equipo y otros te han dejado se colaborando en el grupo pero ya en el equipo no 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 lo que yo pregunto es ¿has identificado una característica de qué entrenadores que permiten a un psicólogo trabajar y literadores ¿esto lo tienes identificado la formación que está haciendo en el que da un colaborativo se da si se tivesse que identificar características solo cuanto mucho personales no de formación no de edad porque ha tenido de todo de edad y de formación diferente de un lado y de otro la única los tres cuatro casos que me han corrido estos años todos que no me han dejado trabajar de todo personas un poco desconfiadas inseguras desconfiadas o sea un poco siempre mirando ¿pero eso qué vas a hacer de este tipo de situaciones porque la diferencia entrenador antiguo jugador o profesor no ha tenido lo bueno y lo malo de los dos edades no los mayores los jóvenes igual no ha tenido por ahí claramente claramente ha sentido características más personales no pero es con base en una muestra muy pequeña como claro está gracias queréis plantear una cuestión más sí sí presente muchas veces directivos querían que yo compartiese información confidencial muchas veces directivos querían que yo compartiese información confidencial de conversaciones con jugadores y claro está no se puede y ¿qué podíamos hacer? es muy difícil durante años ha sido muy difícil explicar por qué no podía hacer esto claro actualmente no tengo de todo este problema de todo felizmente pero durante un montón de años yo he tenido este problema yo diría hasta ir para la primera vez para los profesionales yo he tenido siempre este problema los primeros 7 años yo era más joven la psicología estaba todavía menos afirmada afirmada do que ahora pero tenía muchos problemas de decir a un directivo que no perdona no te puedo y algunas veces utilizaba los cambios de posición decía imagínate que habíamos tenido una charla los dos y que ahora otra persona me estaba preguntando que habíamos hablado te parecía bien sí pero solo directivo la confianza y tal explicaba esto todo pero me tenía que digamos defender mucho sabes todo el tiempo defendiéndome defendiéndome eso no me gustaba nada y por eso cuando ha surgido la oportunidad en los profesionales no tenía este problema porque la gente lo temerá diferente en 2000 para 2001 has sentido que te he entrado en otro mundo completamente diferente pero cuando ha volvido otra vez a la formación ha decidido que después de lo que había pasado arriba con otro tipo de cosas ha decidido que tengo que meter esto en un tema donde no pasa el tiempo a tener que solucionar detalles que ya debían estar solucionados por inicio a partida y entonces yo pienso que cuando nosotros creamos las condiciones estructurales dentro de la organización para que las cosas se muevan por contexto y no porque tenemos que estar todo el tiempo explicando mejor la deseable normalización sería el objetivo bueno tenéis alguna cuestión más que queráis plantear antes de pasar a la parte fotográfica y de consumo de licores que no se ha desventado pero vamos igual tampoco falta mucho a una cuestión más cortita bueno pues entonces un fuerte aplauso por favor y nada damos por cerrado este acto muchísimas gracias por estar por aquí acordaros que vamos a hacer ahora una parte una parte de lo que se llama eso de la exposición fotográfica el cool este y bueno también he preparado unas copitas muchas gracias